Bueno, la experiencia del Microbanco ha sido exitosa, estamos en la Feria General Rehaga, agradecemos a Emma Barrientos, su presidenta, que fue la primera que nos dijo si vamos con esto, si vamos con esto a la Comodef, si vamos con esto a la Fundación Trama Humana, que es quien tiene el proyecto, está asociado con la Comodef. Todo lo que obviamente va quedando, que está en buenas condiciones, es recuperado y hoy en día se está entregando a través de la asociatividad con las juntas de vecinos y organizaciones, a todos nuestros vecinos más vulnerables, para que tengan su propia alimentación saludable. Así que en el Ayuda al Medio Ambiente no nos olvidemos y estemos permanentemente reciclando nuestros residuos orgánicos. Esa es la idea, que no se pierda lo que uno cree que a veces ya no sirve o no lo quiere regalar por temor a que están ya muy maduros, entonces se pueden dar otros tipos de utilidades para postre y comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!